Conformada por cuatro variables esenciales. Primero, la crisis del modelo rentista petrolero. El sabotaje de las medidas adoptadas por el Ejecutivo para la Defensa de las Conquistas Sociales. El golpe financiero fallido a través del ataque a la moneda. Y la renovación del infame decreto de Obama. Recordemos que el 13 de enero, la administración del expresidente Barack Obama afirmaba que la situación en Venezuela no había mejorado y que el gobierno continúa erosionando las garantías de los derechos humanos. Vaya legado de odio y de cinismo que nos dejó el nefasto, entre comillas, premio Nobel de la Paz. A los enemigos de la patria no les importó el destino del pueblo. Prueba de esto fue el bloqueo de cuentas de la República por parte del Banco Internacional Citibank intentando descalificar la credibilidad financiera del país. Asimismo, las calificadoras de riesgo como JP Morgan presagiaban una inminente cesantía de pagos de deuda por parte de la República, logrando así un bloqueo para acceder a créditos internacionales. Igualmente, PDVSA, como nuestra principal industria generadora de divisas, fue víctima de ataques y saboteos que pretendían evitar un canje de deuda para el desarrollo de la industria. Por otro lado, como una medida de desesperación y con el objetivo adicional de evitar el cobro de aguinaldos y pensiones de nuestro pueblo, durante el último trimestre del año 2016, mafias externas en complicidad con cipayos nacionales intentaron saquear activos de alta denominación del país. En su afán por hacer trizas nuestra economía, se complotaron para sacar de circulación y llevarse fuera del país todos los billetes de 100 bolívares que pudieron. Tenemos evidencias de que se habían llevado más de 400 mil millones de bolívares hacia diferentes destinos del mundo entero, principalmente en las cercanías de nuestras fronteras. Recientemente fue un hecho público, notorio y comunicacional la investigación que se está adelantando como consecuencia de la aparición de billetes venezolanos en la República del Paraguay. La última estrategia utilizada contra la patria fue el golpe financiero. Este golpe se montó sobre una estrategia para bloquear financieramente las operaciones y transacciones realizadas por la República a los efectos de evitar que cumpliéramos con los proveedores de los distintos bienes, materias primas e insumos esenciales para abastecer de medicamentos, alimentos y de servicios al país, así como la cancelación de nuestra deuda. Alguien pudiese pensar que estamos exagerando, sobre todo porque hay una permanente campaña de manipulación, de engaño, de estafa que termina confundiendo a importantes sectores del país. Algunos compañeros me han escuchado referirme a este libro y hoy aprovecho también para hacer estas reflexiones delante de nuestros magistrados y magistradas y delante del pueblo venezolano. Otra suerte, corrieron otros pueblos. Me refiero al pueblo chileno. Este maravilloso libro de Carlos Altamirano quien ejerció funciones como jefe de gobierno de nuestro mártir Salvador Allende narra la tragedia dolorosa que atravesó el pueblo chileno. Y yo quisiera leerles nada más un extracto.